Hola de nuevo, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nayeli y el día de hoy les tengo el temido video de cada inicio de año. No, no es tan temido. Este año creo que no va a ser tan... malo. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de las peores lecturas del 2021 o los libros que no me encantaron tanto el 2021. Afortunadamente no fueron muchos, pude sacar 5, lo cual me hace muy feliz de que no hayan sido más. Ha habido años en los que han sido 10, pero este año no. Entonces, antes de comenzar con esto, ahí les va el aviso parroquial de cada que hago este video, ¿no? Que a mí no me haya gustado, que a mí me parezca suficiente, que no me gusten los personajes, el desarrollo, la trama, la portada, lo que sea. No significa que sea así universalmente, ¿no? Solamente mi humilde y venenosa opinión y la cual hay que respetar, ¿no? Igual como yo respeto hacia ustedes, ustedes respeten igual para acá. Y pues sí, creo que ya con tantos años ya eso queda claro, ¿no? En fin, vamos a comenzar. No se crean, no son 5, son 4, lo cual es mucho mejor. Y bueno, en el puesto número 4 tenemos Íntimas Suculencias, Tratado Filosófico de Cocina de Laura Esquivel. Les hablé un poquito de este libro en el video de las lecturas del mes de noviembre y diciembre. No fue tanto que no me gustara, sino que yo tenía unas expectativas diferentes. O no sé por qué mi cabeza registró que el libro era diferente. Pero es bastante autobiográfico y de repente se mete con temas un poco extraños que no eran lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces, más que no me gustara, siento que fue una decepción, pero fue por mí. Porque mi cabeza registró que se trataba de otra cosa. En el lugar número 3 tenemos... Ay, este me da mucha cosa, pero... Ay, aquí ese conflicto de... Pero es que la portada está bonita. Y les estoy hablando de Neko Café de Ana Soljom. Soljom, no sé cómo se pronuncie, lo siento. Es que... No es que no me gustara, me encantó. Y está súper bonito, pero siento que es mucho libro para el mensaje que se quiere dar. No tiene una reseña, creo. Creo que hice algo en Instagram, la verdad no me acuerdo. Pero siento que si esto hubiera estado más desarrollado o más cortito, hubiera estado perfecto. Básicamente es de... La protagonista Nagore que está pasando por una etapa difícil en su vida, muy difícil. Y bueno, le llega la oportunidad de un trabajo, pero ese trabajo es en un café de gatos, en un Neko Café. A ella no le encantan los gatos, cosa que hace que todos los gatos se le acerquen. Y bueno, básicamente se trata de ir aprendiendo, junto con Nagore, a ver la vida como la ven los gatos. A fluir como fluyen los gatos, a adaptarse como se adaptan los gatos. Y eso está bien padre, pero es como les digo. O sea, se lee súper rápido, no es como que te entretenga, pero sí tiene paja. Y es como esas cosas que a lo mejor yo quería más. Quería más de esto, porque el periodo en el que transcurre la verdad es muy cortito. Yo quería más. Tal vez sea por eso que está en esta lista. Esos son los únicos dos libros que tengo en físico. Los otros dos, uno lo leí en electrónico, gracias a los dioses. Y el otro, de plano, lo regalé, porque no. Y bueno, en el segundo lugar tenemos... ¡Ay, Dios! El Bosque de las Cosas Perdidas, de Xi and Shao. ¡Ah, ya sé! En 2019, si no me equivoco, La Maldición del Mar estuvo como en el segundo o el tercer lugar de mis favoritos. Pero este libro, la verdad, no me gustó. Fue otra de nuestras pocas lecturas conjuntas de la corte. Siento que de alguna manera fue predecible. Y siento también que se recicló un poco esa construcción o ese camino que te lleva al clímax del libro. La ambientación esta, o sea, es increíble cómo la autora logra que tú te sientas en este bosque lleno de magia y lleno de cosas que dices, ¿qué está pasando aquí? Creo que por eso fue mi frustración, porque siento que estaba todo tan bien construido que de repente la historia se me cayó. Se me hizo muy predecible. Se me hizo muy repetitiva con La Maldición del Mar en algunas cosas. Obviamente es completamente diferente, estamos hablando de un pueblo costero y un bosque, by the way. Pero básicamente es eso, que se me hizo predecible. Se me hizo muy repetitivo. Y me frustré mucho porque la historia iba muy bien, estaba muy bien ambientada. Y tengo que confesar que ahora me da un poco de pendiente leer otro libro de She. Porque no quisiera que pasara lo mismo, pero solo hay una forma de averiguarlo. Y ahora sí, el libro que más me decepcionó del 2021. ¡Ay, no me maten! Ese libro, como les dije, ya no lo tengo aquí. Y es Una venganza mortal de B. Schwab. Segunda parte de Una obsesión perversa o Vicious. Híjole, es que yo Vicious lo amo. O sea, literal, me deshice de mi edición en español. Porque me deshice también de este libro para comprar Vicious en inglés. Porque yo, o sea, la historia para mí termina en Vicious. Es muy buen libro. Una venganza, una, sí, una venganza mortal. Pero siento que de tanto que construye, destruye. No sé si me explico. Se introducen nuevos personajes. Y la manera en la que la autora los introduce está bastante bien. Pero siento que de repente me sepultaban un poco a los personajes de los que yo quería saber. Y sí nos da mucha información, pero solamente de uno de nuestros dos personajes principales. Y sí, o sea, es entender su pasado. Entender por qué es así. Por qué se volvió así. Y por qué piensa así. Pero, no sé, siento que fue demasiado de un mismo personaje. Y de nuevos personajes. Está muy padre la construcción que tiene ese libro. Porque es igual a la que tiene Vicious. O sea, que empieza como que en tiempos distintos y en lugares distintos. Y te va creando tensión hasta que llegas al centro y explota todo. Pero no sé, no sé. La verdad fue... Fue un poco decepcionante. No encontrar a lo mejor el mismo ritmo. La misma chispa atrapante que tuvo Vicious. Entonces, pues sí. Por eso. Por eso está en el primer lugar de los libros que más me decepcionaron este año. O que no me gustaron. Como les digo, si a ustedes les gusta. Si es su libro favorito y todo. Está muy bien. O sea, es nada más mi venenosa opinión. No tengo muy claro si estos libros van a ser una trilogía. O después se van a convertir en una saga. La verdad desconozco. Pero supongo que... Supongo que si llega a salir un tercer libro. Pues sí me lo voy a leer. Porque también quedan algunas dudas en este libro. Y... ajá. Y bueno, esas son las únicas cuatro lecturas que no me encantaron del todo este año. Como les digo, simplemente es mi opinión. Es personal y hay que respetarla. Así como yo respeto las de ustedes. Y pues sí. Eso es todo por este video. Muy cortito. Afortunadamente. A ver cómo nos va este año en cuanto a lecturas. Y pues sí. Muchas gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse. Si todavía no lo hacen, dejar su patita arriba. O patita abajo. Y déjenme en los comentarios cuál fue ese libro. O esos libros que no les encantaron tanto el año pasado. Y pues sí. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!